Vivir es increíble, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Y listo para la crónica de esta primera parte, mi compañero y amigo Lalo Luna, venga Lalo. Gracias querido Toño, es un placer estar aquí en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en la Casa de los Tigres. El mismísimo estadio universitario, este volcán que quiere entrar en erupción apenas su equipo logre llegar al área rival y poder hacer la primera anotación, pero enfrente tienen hoy a un rival verdaderamente complicado. El árbitro, señoras y señores, hace... Raiful, prefieren venir con el servicio por el centro de la cancha. Aquí la oportunidad en el primer disparo, André Pierre Gignac y después en el rebote, buena la salida por parte de Silva. Balón filtrado y el primer aviso serio de peligro. Alejado totalmente a Tigres del alcorredor. Y por supuesto que las miradas se concentran ahí en Martínez. Haga goles en este torneo, viene este centro, la posibilidad sale Silva. Se va hacia el frente, es buena la triangulación para romper la marca. Sigue todavía Angulo con este servicio retrasado. El disparo que termina en clinch. Esta pelea, ahora que andamos muy... Exacto, Guido dejó aquí para Córdoba, termina encontrando un espacio. Agulo, saca el zurdazo cruzado, al cual no puede llegar Silva al pesar del metro noventa que mide, más lo que le termina generar. Centro al área, el balón que ya viaja, hay un contacto por arriba, sí Silva. Aquí viene el servicio, balón que alcanza a ser contactado por parte de la defensa después de este disparo. El intento del servicio, no, viene el recorte. Va a venir la posibilidad del tiro que termina llena. Va a venir la acción en el servicio para Lainez que saca el tiro. El balón en el rebote por parte de Silva. Hasta ahí la acción, al menos se genera peligro. Viene el recorte para meterse al área, todavía no ha falto en el tiro. El balón en el rebote, la posibilidad del disparo. Otra vez en el fondo Silva y otra vez Bigón que termina. Ahí aprovecha Martínez, ahí Samir como puede, alcanza a rechazarla, siguen peleando el balón los poblanos. En esta primera mitad de Raimundo Fulgencio dejando para André Pierre Guignac. En corto, la jugada dentro del área. Su asiento, el contraremate. Tenía la oportunidad ahí. Pollo, impacto de Córdoba, decide ir para Pizarro. Pizarro, Guignac. Se encuentra bien con Lainez. Córdoba en el área, Córdoba en el área. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Gol, la IT&T Ámalo! ¡Paga cero pesos por tu Saps! Raimundo para Córdoba. Córdoba mete el bombazo. No puede contener a Antony Silva la potencia. Se le doblan las manos, el esférico se mete al arco. Y el equipo de los Tigres avanza un paso en su lucha por los cuartos. En el fondo con Samir, Samir Caetano. Saca el disparo potente, se precipita. Guignac la deja para Vigón. Vigón se va a animar, ¿no? Prefiere cambiar. Y luego viene Guignac y Cerda. El centro que sale un poquito desviado. Y luego el disparo potente de largo del área. Guignac se va a Lainez, se va a Lainez. Toca retrasado, Vigón. Para la llegada de Vigón. Aquí no mete el centro. El remate de la cabeza. Córdoba para Lainez. Aquí va, no sé si está lesionado. Pero aquí va, se quita uno, se quita dos, saca el tiro. Llega la cita con la pelota. Ojo con este balón que se mete hasta la cocina. Bueno, pago, uno, dos. La evidencia del contacto está. Pero es para marcar penalti o no. ¡Penalti! El gato Ortiz señala penalti. Y solamente muestra la tarjeta de amonestación. Para Vigón Reyes. Se lleva el... Va a venir el cobro. Va a venir el cobro de Buena Fuerza. ¡Ah, qué cosa para el Pantosa! Se juega el último partido del repechaje del fútbol mexicano entre tigres recibiendo la visita del Puebla en el estadio universitario. Jugarán este domingo 7 de mayo a partir de los 9 con 10 minutos de la noche. En la historia de este partido dice que jugaron en 49 ocasiones con 20 victorias del tigres. 15 triunfos del Puebla y empataron en 14 ocasiones. En cuanto a goles, tigres hizo 68 anotaciones, mientras que Puebla marcó 45 goles. Tigres llega como el séptimo lugar con 25 puntos, mientras que el Puebla suma 20 puntos y se ubicó en el décimo primer lugar. En el partido jugado entre ellos en este torneo, el resultado fue 1-0 en favor de tigres y se jugó en el estadio universitario. Veremos quién será el último clasificado a la liguilla de la Liga MX. Es todo por hoy, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!